Muy buenos días a todos, les saludo a María José Rosas y le doy la bienvenida a este último evento sobre el programa de capacitación de Expo Perú Turismo. El día de hoy también nos estarán acompañando Isabel y Marita, intérpretes de señas, que estarán con nosotros durante todo el evento para poder acompañarlos. Como se les comentó en eventos anteriores, esta es la última edición y justamente hemos pasado por un largo camino. En la primera presentación, que se realizó el 18 de noviembre, se habló sobre el mercado de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania. Luego, en el 25 de noviembre, conversamos sobre China, Japón y hoy día nos estamos enfocando en Emiratos Árabes. En caso no hayan tenido la oportunidad de conectarse anteriormente a alguna de estas capacitaciones, ya están disponibles en turismoin.pe y pueden acceder a esa información para poder visualizar tanto los videos, así como las presentaciones para que se las puedan descargar. Recuerden que para poder descargarse las presentaciones, previamente tienen que estar suscritos a nuestro portal de Turismo.in. Es muy importante también saber que, como se les comentó en anteriores eventos, hay una constancia por la participación. Para eso, es importante que hayan visualizado estos tres eventos porque se van a tener que suscribir a la aula virtual, que más adelante les voy a comentar un poco sobre cuáles son los pasos que tienen que seguir para suscribirse y poder acceder a esta constancia. Sin más que añadir, vamos a dar inicio a esta presentación sobre las características del sector turismo y cómo negociar con el mercado de Emiratos Árabes. El día de hoy nos está acompañando Álvaro Silva Sanzi Esteban. Álvaro es consejero económico comercial de la OSEX Dubai. Nuestra oficina en Emiratos Árabes se abrió en 2011 y cuenta con una jurisdicción en todo el Consejo de Cooperación del Golf. Bienvenido, Álvaro. Un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias María José. Buenos días con todos los presentes. Me da muchísimo gusto saber la acogida que ha tenido esta presentación y el interés que están mostrando en Emiratos Árabes Unidos. Como se diría aquí, salam aleikum. Desde ya, decirles que ponemos a disposición toda nuestra experiencia y nuestro conocimiento para los mejores usos de lo que ustedes tengan conveniente y vean pertinente. Creemos oportuno primero hacerles una perspectiva o ponerles un marco contexto cultural para luego pasar a lo que es el marco de un contexto empresarial para luego terminar hablando de lo que es el marco sectorial, que es lo que nos convoca a nosotros el día de hoy, sobre lo que es el tema de turismo. La Liga Árabe está compuesta por 22 países. Se inició en Egipto en 1945 y la Liga Árabe difiere del contexto cultural geográfico del cual nosotros vamos a estar conversando, que es el de Emiratos Árabes Unidos. Pero para que tengan una idea contextualmente, esos son los países que abarcaría la Liga Árabe en su mayor contexto. El Consejo de Cooperación del Golfo, que es donde precisamente nosotros vamos a tener una mayor explicación, pero sobre todo Emiratos Árabes Unidos, está compuesto por Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, que está tan de moda el día de hoy, esperando, considerando de que nuestra selección pueda participar en el siguiente mundial, y o Mago. A continuación, para que tengan una breve introducción, van a ver un video de lo que significa y lo que representa Dubái, que es el Emirato o la capital comercial de Emiratos Árabes Unidos, que es donde precisamente nosotros tenemos nuestra presencia física. Adelante con el video, por favor. ¡Gracias! 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 Abu Dhabi. Emiratos Árabes Unidos está conformado por siete emiratos y creo que es importante también hacer una diferenciación con respecto a lo que les mencionábamos al principio, que es el Consejo de Cooperación del Golfo, que son diferentes países, y Emiratos Árabes Unidos, que precisamente acaba de cumplir 50 años de unión, donde diferentes países decidieron juntarse y conformar un solo país para tener una mayor representación y mayor participación política. Tiene una superficie de 83.600 kilómetros cuadrados y 200 nacionalidades conviven dentro de la urbe, siendo el 85% de ellas extranjeros. Para que tengan una idea de lo que es la representación demográfica, tenemos un 8% de occidentales y asiáticos orientales, un 15% en promedio de lo que son los emiratís, otros países árabes un 23% y ahora sea del sur un 50%. Hablando de lo que son los mercados de viaje, 88% de la población está a un radio de 8 horas. Creemos importante aquí también mencionar lo que representa el sector de turismo para Emiratos Árabes Unidos, en especial para lo que es Dubái. Dubái es el centro de lo que es hoy por hoy considerado la región Measa, que es la región de Medio Oriente, África y Asia Central. Emiratos Árabes Unidos y Dubái tienen o han conformado una urbe o un sistema geopolítico que se basa en lo que es el turismo que hoy por hoy, pre-COVID en todo caso, pre-pandemia, representaba para Emiratos Árabes Unidos, precisamente para Dubái, más de un 16% de lo que es su PBI. Con ello también decir, la creación de la aerolínea Emirates, que es muy probablemente que ustedes la conozcan, también representa el 25% del PBI del propio Emirato. Está dentro de las 7 ciudades más visitadas del mundo, con 16 millones de turistas, lo que recibe, y el aeropuerto de Dubái también es el aeropuerto más transitado por pasajeros internacionales. Según los rankings del Doing Business del 2020, es la primera ciudad en el Medio Oriente y en África del Norte, y está considerada la ciudad número 16 con sus oficialidades para hacer negocios. Los indicadores económicos, PBI de 358 mil, una renta per cápita de 69 mil, poniéndola dentro de las 10 rentas per cápita más importantes del mundo. La distribución del PBI es 53.1 servicios, como ven en ese sentido, ahí es donde precisamente lo que estábamos mencionando previamente al turismo, y lo que representa la aerolínea, la industria y la agricultura en un mucho menor grado. Generalidades culturales, que son importantes a tener en cuenta, la lengua oficial es el árabe, pero la gran mayoría de los residentes, precisamente por ser un país o un emirato que cuenta con 85% de la población extranjera, es el inglés. El uso del día a día es el inglés. Las reuniones que uno sostiene son en inglés. Las comunicaciones, tanto escritas como telefónicas que uno tiene, también son en inglés. O sea, no es el idioma una barrera para poder avanzar en las tratativas comerciales. El islam es la religión mayoritaria y la religión de todos los nacionales, vale decir, de todos los emiratís. Existe una tolerancia hacia los creyentes de otras religiones, que no es un tema habitual dentro de lo que podrían ser unos países islámicos, al grado de que recientemente se ha creado también el Ministerio de la Tolerancia, al grado también que Emiratos Árabes Unidos ha recibido al actual papa. Entonces existe una apertura de diferentes religiones y creencias. La moneda local es el irgan, mantiene un tipo de cambio de 3.68 y está fijo con el dólar, no varía. Y hay festividades de carácter religioso que están sujetas al calendario lunar. Por ejemplo, el nacimiento del profeta, por ejemplo, el año nuevo. Protocolos en los negocios, considerándose importantes que hay que tener con respecto a los considerandos normales que nosotros podríamos tener o que cualquier país occidental podría tener. Es muy importante y prima, y es uno de los consejos que nosotros siempre damos, es que el árabe tiene una percepción o un valor muy importante con respecto a lo que es la confianza. Ellos desarrollan sus relaciones comerciales con base a la confianza. Es bien difícil lograr un ingreso al mercado precisamente porque ya tienen contrapartes con los cuales tienen una confianza ganada. Nosotros eso lo vemos como positivo porque si es difícil ingresar, imagínense lo difícil que es salir. Una vez que uno ya logra esa confianza, esa confianza, salvo que exista una ruptura mutua, es de larga duración. Se valoran las buenas maneras y la cortesía, las mujeres deben de vestir conservadoramente. Y aquí hago un paréntesis porque también siempre existe una preconcepción con respecto al mundo árabe a que las mujeres tienen que estar vestidas con la túnica negra o tienen que ir tapadas. Eso paulatinamente ha ido cambiando, inclusive dentro de Arabia Saudita, que hace dos o tres años efectivamente era una norma y una obligación tener esa vestimenta, ya no es el caso. Y en Emiratos Árabes Unidos, principalmente en Dubái, no es el caso. Sin embargo, desde un punto de vista empresarial, el respeto que uno puede guardar por esa tolerancia que ellos tienen es importante y por eso es que se pone como una sugerencia. Los extranjeros suelen saludarse al igual que nosotros, sin embargo, en todo tipo de gesto, hasta como para recibir la taza del café o la taza del té, es importante evitar utilizar la mano izquierda. Las mujeres locales, sí, por parte religiosa o por parte cultural, son las que extienden la mano siempre y cuando ellas quieran dar la mano al sexo opuesto. Entre las mujeres no va a haber ningún inconveniente, pero sí hay ciertas mujeres que mantienen o reservan dicho proceder. Y lo que hacen en todo caso, o lo que deberíamos hacer nosotros si es que no se nos extiende la mano, es llevarnos la mano hacia el corazón como veña de saludo. Es importantísimo aceptar el té o el café. Por ejemplo, es un caso muy particular que se los comento yo, yo no tomo café, pero en toda reunión es importante aceptar el té o el café. ¿Por qué? Esto viene con respecto a unos trazos de la época beduina. En la época beduina, cuando en el desierto se construían estas carpas, que eran donde habitaban, una señal de confianza, que es precisamente el primer punto del cual nosotros estábamos hablando, era invitarte a la carpa a tomar el té o el café. Si uno no era invitado a tomar el té o el café, era porque no era bienvenido o porque no había ganado dicha confianza. De hecho, en las reuniones que puedan sostener o en las reuniones que se sostienen, no es habitual que les ofrezcan directamente el té o el café. De hecho, uno debe tener una conversación coloquial y no empresarial hasta que no se les haya invitado tomar el té o el café. Una vez que uno teme el té o el café, recién deberíamos de nosotros iniciar la conversación comercial o la conversación empresarial, porque es cuando ya denota que esa confianza, o por lo menos ese hielo que existía, ha sido uno positivamente ganado. Siempre en reuniones oficiales protocolares existe también la tradición de hacer la entrega de un regalo o de algún recuerdo que represente nuestra cultura o que represente a nuestro país. Es importante también como parte cultural de lo que puede existir en nuestro país, es la precedencia con respecto a la edad. Existe un respeto por la persona de edad, no necesariamente por la edad, sino más bien por la experiencia y la sabiduría que tiene esa persona. Entonces, es habitual también que dentro de las reuniones, la primera persona a la cual se le extiende el saludo es precisamente a la persona de mayor edad. Existe como que una precedencia. La charla introductora que mencionábamos precisamente cuando lo estábamos haciendo una vinculación a lo que es el té y el café, que es súper importante para ganar esa posición, para ganar esa confianza, es ofensivo y es mal visto y no es un aspecto cultural menor mostrar la planta de los pies. Es muy probable que esta percepción ustedes la hayan ya escuchado previamente, así que hay que tener mucho cuidado cuando uno cruza las piernas de tratar de mantener la planta del pie lo más pegada al piso o mirando al piso. No es que no se pueda mostrar la planta del pie, sino que no debería de ser vista por la persona con la cual nosotros estamos conversando. Si bien es cierto que existe una tolerancia, hay que tener en cuenta también que Emiratos Árabes Unidos no solamente es Dubái y no solamente es Abu Dhabi, que son emiratos con bastante amplitud de tolerancia, sino que existen otros emiratos, como pudiese ser por ejemplo el caso de Sharjah, que son bastante más conservadores. Indistintamente es importante evitar hacer comentarios religiosos, sobre todo cuando son comentarios que puedan estar vinculados a algo ofensivo o a un comentario que no necesariamente sea religioso, sino que nosotros lo vinculamos a la religión por la preconcepción que podemos tener. Es importante también, considerando que somos 85% de diferentes nacionalidades que vivimos en el mismo país, tener también considerándonos con respecto a las culturas o a la multiculturalidad que pueda tener el país. Por ejemplo, en un próximo video que vamos a ver después de esta presentación, que es de un turco operador en Emiratos Árabes Unidos, quien lidera esta turco operación es originario de la India. Para que tengan una idea también con respecto a la población que nosotros tenemos en Emiratos Árabes Unidos, se tiene una estimación de que existen dos millones de personas que proceden de la India. Una idea que nos hace ver que también, más allá de que puedan ser o no puedan ser partícipes de la religión islámica, pueden tener otro tipo de nacionalidad. El turismo halal, hoy por hoy, es un turismo que está marcando cierta diferencia y es un turismo que está bien visto, bien considerado, y va en una proyección creciente. No necesariamente vinculado a lo que es Emiratos Árabes Unidos en sí, sino que un turismo halal en general. Me preguntarán, y para responder previamente a lo que puedan estar teniendo en consideración, qué cosa es el turismo halal, o en todo caso, qué significa la palabra halal, y para ponerlos dentro de un contexto que de repente puedan conocer en algo más, es similar a lo que se considera también kosher. Por ejemplo, en lo que es alimentos y bebidas, es evitar el contacto con el cerdo, es evitar las bebidas alcohólicas. En ese sentido, entonces, el turismo halal tiene ese tipo de tradiciones y esos considerandos. Por ejemplo, hay hoteles que son catalogados amigablemente halal, donde precisamente no se vende el alcohol, donde se garantiza de que la cocina no tiene ninguna trazabilidad con el cerdo, y ese tipo de ideas que están precompuestas dentro de lo que es un turismo halal. El Perú cuenta con un hotel ya probado halalmente, y tenemos empresas también en diferentes rubros, no necesariamente vinculados al turismo, que han sacado la certificación halal. ¿Es necesaria? No, no es necesaria. Da una ventaja competitiva, sin duda da una ventaja competitiva, pero no es algo que vaya a marcar la diferencia. Sí es un considerando a tener en cuenta, porque es algo que tiene una tendencia creciente. El Consejo de Cooperación del Golfo, que es lo que les comentábamos al principio, representa el 60% de los viajes hacia el exterior, y el 75% del gasto total en la región de Medio Oriente. El gasto promedio, más o menos, es de 1.500 dólares. Existe mucho viaje familiar. Sobre todo en la región del Consejo de Cooperación del Golfo, tienen que tener en cuenta que los meses de junio, julio y agosto, son meses donde las temperaturas superan los 50 grados Celsius. Hemos llegado nosotros a tener, hasta en algún momento dado, temperaturas de 63 grados Celsius. Entonces, es en ese momento donde precisa que las familias tienen a tomar sus vacaciones. Entonces, es un viaje familiar. Es un viaje donde uno evita el contacto con el calor. Para hacer un comparativo, lo que sucede también en Europa. En Europa sabemos que en el mes de agosto, por ejemplo, en el caso de un país hispanohablante, las capitales o las ciudades grandes migran hacia la costa. De Madrid van hacia el sur, por ejemplo. Ese es un considerando que tienen también en la región del Consejo de Cooperación del Golfo. Tienen 30 días de vacaciones al año, igual que Perú, y existe una tendencia vacacional de dos o tres viajes al año. No solamente la del periodo que estamos hablando, que es la del verano, sino también en los fines de semanas largos, tal cual como lo hacemos nosotros. Los destinos preferidos en Europa son Inglaterra, Alemania, Suiza, España y Austria. Existe, hablando con estos países, existe mucha conexión también con España y en todo caso con lo que vendría a ser América Latina, porque precisamente los árabes tuvieron una presencia superior a los 500 años en España. De hecho, toda la parte del sur, Andalucía es parte de la conquista de los árabes. En el lejano oriente, Tailandia, Malasia y Indonesia son los países donde mayor visitas tienen y en los mercados anglosajones estaríamos hablando de Estados Unidos y Australia. El turismo de Emiratos Árabes Unidos, según Travel Week Abu Dhabi, estos viajeros, por lo general, escogen destinos familiares, ya que suelen ofrecer entretenimiento que no ofenda sus costumbres. que está vinculado también a lo que conversábamos al principio, lo que se mencionaba al principio, de lo que es el turismo halal. El promedio de esta día es 17 días, donde nosotros sabemos que existe una tendencia a que este número crezca. El cambio climático nos sigue afectando. Los meses de calor se prolongan. Este año, por ejemplo, si nosotros estábamos hablando de junio, julio y agosto, nosotros podríamos decir que a partir del mayo y hasta octubre, la intensidad calórica ha sido superior a la normalmente a la cual estábamos habitados. Entonces, esa tendencia también es creciente. Y el 60% de los residentes de Emiratos Árabes Unidos viajan con sus familias o grupos grandes, especialmente durante las vacaciones musulmanas. Tener en cuenta también que el 85% de la población es extranjera. Entonces, si bien es cierto, nosotros estamos hablando de el turista emisor de Emiratos Árabes Unidos con base a lo que nosotros consideramos que pudiese ser el de Emiratos Árabes Unidos, pero hay que tener en cuenta también el turista emisor extranjero. Por ejemplo, el inglés que radica en Emiratos Árabes Unidos también es un inglés que migra en esta época. No necesariamente regresa a casa, porque normalmente pudiese regresar a casa para fechas especiales o para eventos o días, por ejemplo, como pudiese ser la Navidad, y planifican sus vacaciones alrededor de lo que pueda ser la Navidad y también planifican sus vacaciones alrededor de lo que pueda ser los meses de verano. Entonces, ahí ya tenemos un ejemplo del inglés, el alemán, el australiano, el peruano, el mexicano, que puedan vivir en Emiratos Árabes Unidos, donde se ve las razones por las cuales tienen por lo menos de dos a tres años de viaje como turista dejando Emiratos Árabes Unidos. Para que tengan una idea de lo que estábamos conversando precisamente hace unos momentos, las salidas en términos porcentuales, si el 2019 con el 2020 es bastante similar, obviamente lo que ha hecho que los porcentajes en todo caso varíen son los por lo cual estamos viviendo hoy, que es la coyuntura actual a nivel mundial. Pero los porcentajes en todo caso son bastante significativos. Azerbaiyán, que es probablemente el país que pueda marcar una diferencia dentro de los cuales se están mostrando, o por la cual ustedes pudiesen preguntar, hay que tener también en cuenta que Azerbaiyán también es un país musulmán, o en todo caso de religión islámica, y es un país que está muy cerca a Emiratos Árabes Unidos, por lo cual es un país nuevo que ingresa dentro de las tendencias que se muestran y por lo cual también tiene unos porcentajes elevados. Perfectivas de viaje, Dubai como un mercado emisor, lo que están viendo ahí en la imagen es precisamente el centro de lo que es la plaza en la Expo 2020, de lo cual también en algún momento dado se verá. Y si no me equivoco, María José, ¿tú tienes algún comentario previo a las preguntas y respuestas? Sí, claro que sí, Álvaro. Mario, muchísimas gracias por tu presentación. Realmente hemos podido visualizar diversas oportunidades que tenemos para este mercado. Estamos viendo que, por ejemplo, el lenguaje ya no es una barrera considerando el número importante de migrantes, que las reuniones se desenvuelvan en el idioma inglés. También estamos viendo esta cultura mixta, por decirlo de alguna forma, porque tenemos un 85% de población que viene desde afuera. Oportunidades en periodos bastante amplios, desde junio, agosto, incluso extendiendo a otros meses. Y otros dos puntos que me llamaron particularmente la atención es la frecuencia de viajes, que suele ser mayor al promedio. Así como también la estadía. Para hacer una referencia, el turista que visita el Perú se queda en promedio 10 días. Y en este caso estamos hablando de un número que oscila muy cercano al doble en la estadía. Así que es una oportunidad muy interesante, pero también hay que tener ciertas consideraciones como la cocina halal, que sería un plus adicional a la experiencia, las formas de negociación, y ser muy respetuosos también con la cultura agarana. Antes de pasar a la rueda de preguntas, vamos a presentar un pequeño video, justamente como les comentaba Álvaro en la parte inicial, el equipo de la OSEX Dubai se contactó con Kenneth Martin, que es Managing Director de la empresa B6 Travel and Tourism, que está justamente ubicada en Dubai. Sí, que nos hizo un video sobre las expectativas y las características de Dubai como mercado de visor. Por favor, adelante con el video. Por favor, adelante con el video. Gracias. Bienvenidos a Dubai. Mi nombre es Kenneth Martin Correa. Soy Managing Director para B6 Travel and Tourism. Estamos basados en Dubai y estoy aquí desde 1997. Estoy muy orgulloso de ser parte de la ciudad más resiliente, moderna y multifaceted ciudad como Dubai. Dubai tiene la mayoría de la población de todo el mundo y eso hace Dubai unico. Es un país de oportunidades y el gobierno asegura de seguridad y de seguridad y de felicidad para todos. Estoy muy orgulloso de decir que estoy parte de esta ciudad y de esta hermosa nación. Déjame agradecer a ti desde Perú por darme esta oportunidad de expresar o compartir mis views de los prospectos de esta región. Dubai siempre ha sido una guayla y una modelo para la mayoría de las ciudades de todo el mundo y ha demostrado que es el valor de la ciudad 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 y por eso estoy tomando algunas de las factores into account. La age factor starts de 19 o alba para individual y independiente travelers. Ahora, grupo travel no es muy popular except para educación y más travelers o rather incentive travelers families stand first in terms of the travel groups and then comes friends and then comes the individual travelers and then the rest of the educational or religious groups which we were referring about but but the interesting fact is that initially for educational and religious travel they used to consider short-term travel or short haul travel but now with Emirates expanding its wings all around the world places like Peru and long haul destinations have been taken into account Latin America actually is quite in the radar and I can see we get a lot of queries from young travelers mostly or young families who would like to explore that area so we expect more popularity among long haul destinations to come in shortly because people are getting a bit bored traveling to the same old places now travel planning is not very popular here at least amongst 70% of the travel community 30% of them really meticulously does that but rest of them do not do much of planning because of the availability of flights as well as the routes and then the freedom to choose destinations as and when they are in a position to travel so travel planning has not much still caught up with us with a community the seasonality of travel from this region starts from mid June until the end of August or first week of September and then for winter it starts again by mid December as well but whatever holidays comes in between usually is taken into account for short haul holidays or local holidays so this is the time expect expats or UAE nationals generally travel as family or as friends and groups now the expectations of the travelers mostly is pretty high because they take into consideration the safety of the city they are traveling to the cleanliness of the city as well as the availability of halal food when it comes to the Muslim population so these factors do play a major role when they take into account and mostly they choose hotels ranging from three-star and above finally the most debatable topic the role of a travel agent in travel planning yes in this region travel agent is still prominent in spite of the surge of OTAs when it comes to responsible travel like family travel like family traveling incentive travel educational travel business travel organizations and individuals have realized the importance of guidance and the role which a travel agent please to make their travel easy and all the more with COVID protocols in place it has become very difficult for them to comply with all the regulations and know all the rules and information related to their travel so travel agents still plays a very prominent role and very soon I hope with all the photos opening we shall abnormal see coming back and the travel will bounce back like before I wish all of you the very best and a very big thanks to prom peru for giving me this opportunity to express my view on the tourism perspective thank you god bless all this was the video of Kenneth who shared a little bit what are the perspectives on the market of Dubai it is very interesting just that in this market there is a strong weight of the tour operation in the tourism and just the production of the traditional, many times the cara-a-cara, so to have an agent, an agent, an associate within the country emisor is very interesting specifically for this market. ya llenarnos a la última parte de la reunión de hoy vamos a comenzar con la rueda de preguntas y respuestas justamente los invitamos a aquellas personas que no hayan realizado sus preguntas a poder ingresarlas por el chat y vamos a comenzar con la primera pregunta que la realizó Giovanna Pérez que está asociada con qué actividades o estrategias promocionales se han venido realizando para promover Perú en Dubái Gracias María José y agradezco también la pregunta que nos formula la señora Pérez hemos en el transcurso de los años hemos desarrollado diferentes tipos de actividades que están enmarcadas también con respecto a las estrategias que se plantearon con la presencia del Perú en Emiratos Árabes Unidos hay que tener en cuenta que nosotros cuando iniciamos esta gesta en este país el conocimiento que existía por Perú era un conocimiento vago pero no es el caso solamente de Perú en general en la región todos estábamos dentro de un mismo saco Machu Picchu en su momento podría haber estado en Paraguay como podría haber estado en Guatemala se conocía qué cosa era lo que era Machu Picchu pero no necesariamente una conceptualización específica de que Machu Picchu estaba en el en el Perú entonces el trabajo que se inició en ese sentido al principio fue un trabajo introductorio un trabajo de información un trabajo de capacitación un trabajo directo de no solamente con el viajero sino también con la turoperación con las agencias de viajes entonces se hizo mucho proceso de familiarización cuando se cuando se inicia este este proceso en una en una siguiente etapa cuando ya teníamos una base informada o con mayor información o con mayor entendimiento de lo que era o lo que es el país y qué cosa es lo que ofrece se decidió empezar a participar en ferias tuvimos una participación en la feria Arabian Travel Market durante tres años consecutivos como para hacer una continuación más sólida de lo que era el proceso informativo que nosotros iniciamos entonces se inició con el proceso de información familiarización un proceso de inicio de posicionamiento para dar a mayor mayor conocimiento después volvimos a hacer capacitaciones o empezamos a hacer el proceso de capacitaciones con tour operadores donde también añadimos el el factor diferenciado que nos que nos marca y que nos representa que es también la introducción de lo que es la gastronomía entonces no solamente hablar de lo que es la geografía que tiene el Perú y qué cosa lo que ofrece el Perú sino que también añadirle el lo que hoy por hoy también o pre coyuntura se conocía pues como el turismo gastronómico y trabajar también en ese sentido y que la visita al Perú no es meramente visitar Machu Picchu o no es meramente visitar las líneas de Nazca sino que también tenemos la selva también tenemos la región norte con nuestras lindas playas y que a eso hay que sumarle que en cada una de las regiones que nosotros o el turista pueda visitar va a tener una experiencia no solamente una experiencia culinaria sino que a tener una experiencia distinta dentro de lo que es lo que ofrece el Perú entonces han trabajado en diferentes etapas y seguimos trabajando en diferentes etapas ahora también estamos en un proceso de trabajo donde estamos intentando o más ingreso a la región estamos tratando de hacer un símil también de lo que representa Dubái Dubái hago un paréntesis la tercera plataforma exportadora más grande del mundo y a través de Dubái es que también se hace una conectividad distinta también estamos trabajando en ese sentido es etapa por etapa por etapa muchas gracias Álvaro por la respuesta es muy interesante han trabajado desde cero han comenzado a construir los cimientos desde el conocimiento del destino de los atractivos y justamente está muy asociado con las tendencias de hoy en día la diversificación de las actividades las experiencias únicas y auténticas que justamente busca este turista post pandemia de hecho el público quedó muy muy interesado en la parte de la negociación cuando comentabas por ejemplo aspectos como la taza de té la taza de café la mano derecha o la mano izquierda la los zapatos en qué posición tenemos que colocarnos frente a la persona con la que estamos negociando quisiéramos andar un poquito más y conocer qué otras características son interesantes o qué elementos tenemos que tener en consideración si vamos a negociar con alguien que este es parte de la cultura árabe creo que es importante y agradezco también esa pregunta a quien la haya formulado creo que es importante también tener en cuenta que la coyuntura también está haciendo que nosotros nos redescubramos y que en general el mundo se redescubra lo que pudiese haber sido por ejemplo antes un viaje habitual a tailandia o a malasia como se ponían en los países de hoy por hoy esta coyuntura está haciendo de que redescubramos nuevos destinos porque el tiempo es corto y el mundo es amplio en este proceso de redescubrimiento que se está llevando a cabo creo que es importante no volver a nuestras raíces y es volver al a lo que nosotros mencionábamos lo que precisamente estaba diciendo en su momento es volver a reinformar qué cosas lo que lo que ofrece el país volver a reintroducir o repotenciar o refamiliarizar con lo que ofrece el país como bien mencionabas tú maria jose la tendencia o por lo menos en el milagros árabes unidos y en la región la tendencia que se está buscando hoy por hoy es la experiencia completa que puede recibir o que pueda vivir el turista qué cosa es lo que yo me voy a llevar después de que he visitado el país no solamente la mera foto no solamente es la idea sino más bien es ese recuerdo vivencial de lo que nos ha tocado de lo que nos ha tocado vivir entonces de cara a la tur operación o de cara a lo que se pueda trabajar hoy por hoy con el turista es tener eso en consideración no no minimizar el perú el perú todavía es un país por descubrir o en todo caso volviendo lo que se comentaba es un país por ser redescubierto entonces no minimizar detalles o al contrario en los detalles precisamente es donde se marca la diferencia y creo que esa diferencia el perú tiene mucho pero mucho mucho que mostrar es importante también desde el punto de vista de la negociación tener en cuenta que es lo mencionamos en parte de la presentación o el grado de la confianza que quiere establecer el árabe con su interlocutor que al principio es complicado si es complicado pero dejar de tener es esa relación es aún más complicado y es donde nosotros tenemos que trabajar pero como 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 estamos empezando como estamos reempezando tener en cuenta que en el 75 por ciento de la de los contactos que se quieran generar comunicativamente probablemente no vayan a ser respondidos no es porque no tengan interés sino que es parte de la cultura ellos son de presencia física son de ok ya te conozco volvámonos a conocer reconozcamos nuevamente y con base a ese proceso entablar qué cosa es lo que nosotros podemos conversar es importante sumamente importante también mostrar el interés desde el punto de vista empresarial en visitar el país visitar emiratos árabes unidos no solamente es que nosotros invitemos al posible tour operador o la agencia de viajes a que conozca nuestro país sino más bien desde el punto de vista de esa relación de confianza es también la viceversa aspectos que tenemos que tener en cuenta en dicho sentido y siempre tener también algún tipo de símil el árabe en general no solamente el emiratos árabes unidos sino el árabe en general ve mucha mucha similitud con el latinoamericano en todo caso el emiratí también ve mucha similitud con con el peruano somos culturas que tienen una tendencia familiar somos culturas que tienen la tendencia en nuestro caso al domingo a reunirnos tenemos un culto específico por algún tiempo por por diferentes este o por la religión lo gastronómico entonces ven mucho símil y eso a nosotros nos ayuda entonces dentro de los procesos también de entablamiento de confianza y en estos procesos de negociación el poder encontrar esos vínculos que los acerquen más allá de lo que es la parte empresarial ayuda muchísimo excelente pero qué interesante lo que nos estás mencionando de hecho nos parecemos mucho más a la cultura árabe de lo que probablemente muchos pensábamos no el tema de la familiaridad el hacer contacto y negociar inicialmente crear una relación amical por decirlo de alguna manera formal conocerse previamente ahí te quería hacer una repregunta con respecto a eso justamente vimos en otros mercados como el mercado chino y el mercado japonés que recomendaban recién hablar de negocios en la segunda o tercera reunión no la primera reunión era más para conocerse para saber de qué se trata la empresa y para entablar más una relación eso también ocurre con el mercado árabe muy buena pregunta para jose y en efecto es muy similar existe para ponerlo en términos contextuales y con respecto a lo que acabo de mencionar ahora existe un contacto inicial pongamos que ese contacto inicial sea en en el perú el siguiente paso es que ese contacto secundario sea en milatos árabes unidos y el tercero por ejemplo puede ser en el perú o en milatos árabes unidos o puede ser en alguna feria internacional en las cuales participamos por en perú no necesariamente en ambas localías pero si es a razón de la tercera reunión cuando recién uno empieza a conversar sobre qué posibilidades de trabajo tenemos las primeras conversaciones son más desde el punto de vista entendámonos tenemos sinergias podemos trabajar juntos existen oportunidades existen posibilidades pero el realmente materializar la parte contractual por proponerlo en en términos se va a dar a partir de la tercera conversación perfecto muchas gracias por la aclaración de hecho es un tema muy interesante no es a negocios son en fases a partir de una construcción de confianza que podemos tener con con nuestra contraparte mencionaba también un poco sobre el turismo gastronómico y me pareció muy interesante porque justamente nuestra gastronomía destaca sobre las otras regiones entonces nos convierte en una diferencia sustancial en comparación a países que podrían ser nuestra competencia no y justamente ellos también se reúnen en la familia alrededor de la mesa y es algo que el peruano también suele hacer así como el turismo gastronómico que otro tipo de actividades suelen llamar la atención de del turista árabe mira ahora que lo mencionas y para complementar lo que acabas de comentar es si efectivamente las reuniones sobre la comida y las reuniones sobre la mesa llegan a ser hasta apoteósicas así como nosotros también tenemos esa tendencia sobre comer porque nuestra gastronomía es tan única rica y diferenciada que queremos comer y comer y comer y comer en el mundo árabe es igual entonces son muchos factores que entran a tallar dentro de lo que es el turismo gastronómico y aquí también hago un paréntesis porque es impresionante lo que suele suceder más allá de lo que es la gastronomía en sí no por ejemplo por ejemplo el maíz morado un producto que para nosotros es el día a día aquí hasta nos preguntan si con qué lo pintamos como como no llegan a entender cómo es posible que tenga ese color y cómo es que nosotros a raíz de eso también hacemos platos como la la chicha morada nuestra masa morra morada es esas este diferencialidades únicas que tenemos son precisamente las que utilizamos a favor de el comentar por ejemplo que tenemos este dos mil quinientos tipos diferentes de papas domesticadas y dos mil quinientos por domesticar también es algo que ellos dicen no puedes cómo es posible todo este tipo de factores que al final de cuentas pueden estar vinculados a la gastronomía o a nuestra parte cultural son factores que marcan una diferencia el árabe hoy por hoy en general tiene intereses diversos y tiene intereses variados lo que sí como se ve en la presentación es un turista que gasta no no es el backpacker no no es el que va a ir por como bien decías tú mara jose por una semana diez días no es un turista que va a que no es ni siquiera que gasta es un turista que invierte ellos invierten en su turismo ellos invierten en su descanso ellos invierten en tener nuevas experiencias entonces mientras más nosotros por ejemplo respetemos sus tradiciones y sus culturas su experiencia va a ser mejor y su nivel de gasto va a incrementar ellos no tienen por ejemplo si sus vacaciones han sido planificadas por diez días ellos no tienen ningún problema en extenderlo a que sea quince a que sea veinte a que sea veinticinco siempre y cuando esa experiencia sea enriquecida por algo que no hayan tenido a o su acceso haya sido distinto cualquier detalle por mínimo que parezca va a marcar una diferencia y esa experiencia va a ser este positiva nuestra nuestro desierto enica como vieron en el vídeo que pusimos al principio es un desierto que pudiese ser similar al nuestro entonces ellos al encontrar también una similitud en ese sentido también es otro factor que va a marcar una una experiencia similar que va a hacer que su recuerdo sea uno mayor y que genere también un aliento a que otros se inclinen por considerar al perú como su siguiente destino interesante lo que nos estás mencionando álvaro de cierto modo rescato dos puntos importantes la similitud que justamente nos va a ayudar a estrechar esos lazos más cercanos con el turista y por otro lado a las diferencias lo que nosotros podemos destacar de repente de nuestra gastronomía de nuestra cultura mostrar cómo son nuestras tradiciones eso también es algo que está llamando mucho la atención de ese turista y muy enfocado en en el respeto pero también en la calidad no justamente mencionadas que el gasto es muy superior al viajero promedio justamente entre los vacacionistas peruanos digamos que el gasto promedio era mil 13 dólares si entre aquellas personas que venían a visitar el perú desde otros destinos pero en este caso es casi el 50 por ciento más de lo que suele gastar un turista que viene a visitar nuestro país justamente también aparece otra pregunta por ese lado que está mucho más asociado a al corporativo no al que viene a hacer negocios en nuestro país creo que va un poco de la mano no tanto no solamente como el turismo sino también con las exportaciones en el caso de lo que es turismo o estos lazos corporativos hay en oportunidades por este lado ya están realizados algunos eventos de repente en en perú o allá sobre perú mira quiero porque precisamente hace dos semanas tuvimos una conversación con y y no hablando del del turista árabe en sí sino más bien del extranjero que reside en imiratos árabes unidos este era una familia inglesa pero con descendencia de la india y comentaban como el mejor viaje que habían tenido en la historia era el perú y los detalles de la experiencia que habían tenido eran tan vivenciales que se acordaban más allá de lo que pudiese ser machu picchu no la descripción que nos dieron de puno o lo que comentaban de puno y la experiencia que habían tenido en visitar las islas que estaban en el lago titicaca y cómo habían podido conversar con con nuestros con nacionales en la propia isla era una experiencia que los que los había grabado lo tenían grabado y y era genial porque también esa persona para nosotros es súper importante utilizarla como vocera y que sea partícipe también de comunicar no solamente lo que nosotros podamos vender porque a de cuentas obviamente tenemos una perspectiva subjetiva sino ellos también como lo pueden vender es súper importante lo que está mencionando no con respecto a la importancia de que sea vivencial que sea auténtica que sea única que sea diversa no basarnos solamente en una sola y contestando la pregunta del que me nacías con respecto al tema del corporativo tenemos que tener en cuenta que desde el punto de vista en este segmento y que este factor tendría que ser uno que valdría la pena verlo desde un punto de vista junto con otro es un es un viaje largo es un es una inversión y no no cabe por cual no complementarnos con algún otro tipo de de actividad que esté realizándose o que esté vigente en el país se han dado intentos o se han dado viajes corporativos sí pero no es dubai o emiratos árabes unidos en general ya es un turismo corporativo o un turismo de risa de risa por sí solo entonces nosotros estaríamos compitiendo con el propio emiratos árabes unidos por lo cual nosotros estamos buscando más bien complementar emiratos árabes unidos más no tanto competir perfecto muy buena la acotación que nos has mencionado y también me pareció muy relevante el comentario que nos hacía esta familia india de hecho justamente el boca a boca es algo que nos va a ayudar mucho a reactivar el turismo que no solamente es el país el que cuenta la experiencia sino también los turistas que han visitado en nuestro país a compartirnos un poco más de información desde su punto de vista sobre el destino y justamente estas experiencias enriquecedoras ayudan a nosotros a saber cuáles son los elementos que debemos destacar para diferentes culturas estoy viendo el chat y veo que ya no tenemos más preguntas por por parte del público más bien quería agradecerte por tu tiempo y por la excelente presentación de hecho ha sido información muy valiosa que estoy segura que va a ayudar a los turistas operadores y también al turismo nacional a continuar creciendo y fortaleciendo sus estrategias para el mercado de emiratos árabes unidos muchas gracias alvaro nuevamente las gracias a ti maría jose pero las gracias sobre todo a todas las personas que nos han acompañado y que han sido partícipes de esta de este conversatorio reiterarles y poner a disposición los todos los buenos oficios de nuestra representación en emiratos árabes unidos que precisamente nos debemos a ustedes para que este proceso conjunto de incrementar la visita a todo el perú sea uno exitoso con ello quedamos a disposición para lo que no se siten y contestar cualquier tipo de pregunto que nosotros que puedan tener en directo oa través de los correos en futuras oportunidades y que no duden contar con el apoyo de nosotros cuando lo consideren oportuno muchas gracias alvaro nuevamente ya para cerrar solamente quería recordarles que toda la información que nosotros vamos a que hemos presentado el día de hoy así como las presentaciones anteriores la van a poder encontrar en nuestro portal de turismo in punto p van a poder entrar en la parte de biblioteca que justamente es la que está resaltada y en el bloque de turismo extranjero ahí está tanto la presentación de hoy como las dos presentaciones que se hicieron anteriormente de la misma manera quería comentarles que por haber sido parte de estas tres presentaciones van a también poder acceder a una constancia sí para poder acceder a esa constancia de hecho van a tener que registrarse al aula virtual de turismo sé que algunos de ustedes he visto algunos nombres conocidos ya están suscritos ya en los que no están suscritos aún justamente se está compartiendo en la parte superior la página del aula virtual de turismo que al ingresar al aula virtual de turismo se van a registrar si van a colocar en el botón en este caso amarillo registrarse colocar los datos y luego de ello van a poder acceder al aula virtual dentro del aula virtual después de iniciar sesión van a poder acceder a esta pantalla que estamos visualizando sí que dice aula virtual y al lado izquierdo hay una barra de tareas donde está la parte que dice mis cursos van a dar clic en mis cursos y van a poder buscar en esta en este recuadro o en todo caso poder bajar y filtrar buscan el curso que se llama programa de capacitación de expo turismo perú turismo dubai van a dar ingresar y bueno se les va a llegar luego un correo de confirmación que ya son parte de este curso al poder ingresar este curso van a poder rendir un breve cuestionario el cual va a certificar el conocimiento que ustedes han adquirido en estas tres sesiones que esos son los pasos que ustedes tienen que seguir para poder ser parte de la o contar con este certificado de participación en las diferentes capacitaciones que hemos dado de la expo dubai en caso quisieran poder visualizar los vídeos nuevamente se encuentran dentro de nuestras plataformas de igual manera dentro de los cursos también vamos a colgar tanto los vídeos como las presentaciones para que ustedes las puedan descargar y puedan visualizarlas cuantas veces lo requieran y puedan rendir este pequeño cuestión si este curso va a estar disponible desde el día de hoy por la tarde hasta el día 17 que es el último día que ustedes van a tener para poder rendir este este pequeño examen y poder poder recuperar su constancia y no se olviden suscribirse por favor a este portal y ha sido un gusto ha sido un honor poderlos acompañar durante estas tres sesiones que hemos tenido de capacitación les deseo muchos éxitos y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy hasta luego gracias gracias